Bueno, la idea de Pies Solidario nace convocando a unos profesores que decimos bueno, vamos a hacer una movida grande como para juntar algo. En este caso decidimos trabajar en un principio para un merendero, después sumamos otro. Hicimos una convocatoria con unos profes amigas por las redes sociales y en dos o tres días se sumaron más de 27 academias. Tenemos entre masterclass, show, así que tuvimos que hacerlo en dos días desde las 15 horas hasta las 21 en la Plaza España, como lo dijiste vos. Bueno, la idea de ayudar a dos merenderos, esa es la idea fundamental. ¿Cuáles son los merenderos y de qué manera se puede ayudar? Nosotros para empezar tenemos una meta, que son juntar 500 kilos de mercadería. En este caso leche, azúcar y hierba, lo cual será dividido en dos merenderos, en este caso rincón de los niños y caritas sucias. Uno es de resistencia y otro de barranqueras, que nosotros calculamos que más o menos toda esa mercadería va a ayudar para darle un desayuno y una merienda durante un mes y medio a los dos lugares. Así que los volvemos a invitar este sábado de las 15 a las 21 en la Plaza España que una tarde se lleven unos mates, unos bizcochos o la ropa deportiva para tomar unas clases y esperamos su colaboración.